Hubo un tiempo nada lejano en el que Old Trafford hacía honor a su sobrenombre, las protestas contra los Glycer alcanzaron su punto máximo la pasada semana los aficionados del United son testigos, además de como el resto de los clubes le han robado ya ese lugar de privilegio, la protesta por la situación del United y de Old Trafford la suscribe también el exjugador Gary Neville que clama también por la marcha de los Glycers. El estadio del Tottenham es quizás el mejor en todo el deporte, el Manchester City ha ampliado desde entonces el Etihad y el Liverpool ha mejorado los accesos a Anfield, por ejemplo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.